La ONG, Consejo Noruego para Refugiados, alertó este jueves que al menos 830 personas se han visto obligadas a dejar sus hogares por combates entre grupos armados ilegales en el municipio de la playa norte de Santander, fronterizo con Venezuela. Así lo informó la ONG en un comunicado en el que además señaló que los desplazados de esta región del Catatumbo necesitan atención. La población en la playa ha decidido huir, por eso estas personas deben ser protegidas y asistidas urgentemente, dijo el director de país del Consejo Noruego para Refugiados, Christian Business. Desde el 15 de junio las familias que abandonaron sus hogares se resguardan en albergues improvisados, corredores y casas aledañas donde las condiciones de estos en espacios no son adecuadas. Mi organización ha sido informada que cerca de 250 personas duermen en una casa que tiene una sola unidad sanitaria, apostilló Business. Según Consejo Noruego, la situación es muy difícil y detalló que hay personas que duermen a la interperie con bajas temperaturas y expuestas a la lluvia. A esto se le añade que no todos tienen colchonetas o cobijas y que el acceso al agua potable es limitado. Es urgente garantizar la protección de la población civil en la playa y activar los mecanismos del Estado para brindar atención a sus necesidades humanitarias en agua, saneamiento, albergue, alimentación y educación, dijo el funcionario. Gracias. 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 Gracias.